Amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que estén todos muy bien, mis amigos. Bienvenidos a un video más de su amigo Edwin Flores, el sinaloense. Esta vez nos encontramos en el bosque, mis amigos. Así como lo escucharon, en el bosque venimos a las montañas. Traigo una cámara aquí en mi mochila, la cual ahorita se la voy a mostrar, para grabar los animalitos que podamos encontrar en esta área, mis amigos. Esta cámara graba 24-7. Lo menciono de esta forma 24-7 porque graba las 24 horas de 7 días de la semana. Le puse hace ratito unas baterías nuevas, el cual nos va a dar una proporción de durar más de 7 días, tal vez un mes. Depende de lo que nos aguante. Porque viene programada, va a ser como el animal pase por enfrente de ellas, ella es como enciende. En cuanto no pase nadie por enfrente, se apaga automáticamente. Y pues estamos en este lugar para venir, instalarla en una de esas áreas, a ver qué grabamos. Porque en esta área les informo que hay bastante osos, venados y entre otros animales más. El cual, con el favor de Dios, lo vamos a captar, mis amigos. Se la voy a mostrar más adelantito. Vamos a buscar un lugar bueno, primeramente, en donde la podemos posicionar. Como podemos observar, aquí encontramos ya huella, mis amigos, de animales, miren. Ya se nos viene indicando que hay señales buenas de que sí nos va a ir bien, primeramente Dios, para ver qué animalitos llegamos a descubrir. Es que sí, vamos a ponerla, mis amigos. Vamos a buscar el lugar correcto. Acompáñenme. Esto se va a poner bueno. Y pues así es como vamos a ingresar hasta adentro. A buscar un área más o menos donde la podemos colocar en un pino, para que quede bien posicionada. Para poder así compartirlo con ustedes, mis amigos. Hay que grabar venaditos, osos, primer Dios, que aparezcan todo eso. O a ver qué más aparece. Con que no aparece una persona y se la lleven nomás, porque entonces sí vamos a salir muy mal. Esperemos que eso no pase. Esperemos que eso no pase. Voy escuchando que detrás de estas piedras, mis amigos, se escucha un animal. Probablemente puede ser un oso, el cual esté tallando sus garras en el pino. Muchos animalitos también. Muchos bobitos, o no me bañé yo creo. Bueno, vamos a ver qué es. Vamos a ir despacio porque es peligroso si sale un oso. Ahí sí, que no queremos problemas. Vamos a buscar por este lado despacito. A ver si lo alcanzamos a grabar. Mucho pájaro carpintero también lo encontramos aquí. Bastante pájaro carpintero. A ver ustedes por delante. Por si sale un oso ahí me dicen, yo corro. No, 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 no es bueno correr, mis amigos. En una situación así, si sale un oso, es mejor mantenerse estable en el lugar. Y pues tratar de ignorarlo. Así él se puede ir fácilmente. Porque si tú corres, es como llamar la atención de él. Y pues te puede perseguir. Dios guarde, hasta te puede atacar. Ok, se escuchaba. Por aquel lado de estas piedras. Estoy hablando un poco despacio porque no quiero que me escuche. Bueno, vamos a ver. En lo que sí fallé también que me traje tenis, mis amigos. Miren nomás. Vengo en tenis. Ya como aquí bastante, bastante este, hojas del pino, esto que suelta, miren. Esto mero. Ya cuando una vez que se seca, se hace muy resbaloso. Porque como está todo de bajada. Miren. Todo esto es muy resbaloso con tenis. Pero bueno. Decidimos venirnos y vamos a ver qué está pasando aquí. En esta área es donde, donde se está escuchando. Exactamente de este lado de las piedras que ya travesé. Esas. Pero no, no se mira nada. Al menos que haya bajado para allá. Ahorita ya estamos como a un kilómetro de distancia más o menos de donde dejamos el carro. Porque también no quiero dejar muy, muy cerca la cámara de, a la vista donde lleguen las personas. Así como llegué yo y me estacioné en el carro, no lo quiero dejar muy cerca. Es porque, pues es más probable de que se la pueden llevar la cámara, como se los vuelvo a mencionar. Les voy a mostrar la cámara de la cual les estoy hablando. Ya la han visto en videos anteriores. Pero para los que no, es esta miren. Esta es la que les estoy hablando de ella. La cual la vamos a colocar ahí en ese, en ese árbol. Para tener una buena imágenes o videos. La tengo programada a que tenga videos e imágenes. Bueno, vamos a ponerla ahí. A ver qué grabamos. La última vez lo coloqué para las alturas de Altadena, California. Allá también grabamos venados, coyotes, zorros, ardillas y entre otros animales. Pero yo lo que tengo ganas de que esta cámara grave osos, osos. Aquí me dijeron que era más probable de los osos. Entonces, por eso es que decidí viajar hasta acá. A una hora y media más o menos. Un poquito más retirado de donde estoy, donde estoy viviendo actualmente. Y aquí sí, mis amigos. Los vamos a agarrar a lo bueno. Tengo la acorazonada que aquí sí. Primeramente Dios. Bueno, vamos a colocarla. Pues bien, de esta forma es como ya queda colocada la cámara aquí. Esta va a estar grabando, como se les menciono nuevamente, 24 horas del día. Y por más o menos dos semanas la quiero dejar aquí. A ver qué llega a grabar. Aquí como yo estoy, ahorita me tiene ya ubicando. Ya me está grabando el movimiento. Porque ya está en modo de grabación. Entonces, vamos a esperar un par de días. Y vamos a venir. Traigo un par de galletas aquí también. El cual se las voy a dejar aquí enfrente así. Desprobaré de ver qué. A ver si así llama más a la atención los animalitos. Algunos van a decir que está mal lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero ahí me disculpen. Lo voy a posicionar enfrente de donde está la cámara. Para que si llegan aquí, vengan a buscarlo. Y así se puede proyectar enfrente de la cámara. Solamente esos, no los voy a dejar más. O a ver si no llegan los pájaros. Y se los llevan también. Un de dos. Porque aquí hay bastantes pájaros carpinteros. Bueno, entonces, así le vamos a hacer. Vamos a dejar esta cámara un par de días. Y después regresamos, mis amigos. Les voy a subir primeramente esta parte del video. Para que vean de qué es lo que se trata. Para no serlo muy largo. Y a los días, cuando vengamos a recogerla. Luego voy a hacer otro video. Para mostrarle lo que grabamos. Dios me los bendiga, mis amigos. Hasta la próxima. Sigan viendo los videos. Gracias por todo su apoyo. Se les aprecia todo. Y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.